Hola, ¿qué pasa? Yo sé... ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bien, compañero! ¡Qué bien, compañero! ¡Para nosotros no nos vamos a dejar afuera para tomar una foto! ¡Sí! ¡Va fuera! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Para allá? ¿Por qué? ¿Se quieren? ¿Se pueden tomar fotos aquí los empleados? ¿O afuera o qué? Bueno, afuera, afuera, afuera. ¡Afuera, afuera, afuera!